Uy, pasé, no te creo Uy, si entraba me iba y apagaba la grabación, créeme Bueno chicos, arranca el partido de River contra Gimnasia Hoy me voy a dar el tiempo de ver este partido Nunca hago reacciones de fútbol Podría ser lo nuevo del canal Supe que el partido pasado lo ganó contra Talleres Muy al final Y vamos a ver porque yo tengo que ver a mi River de toda la vida Era Barreiro con todo, me gusta, me gusta Comenzamos fuerte, comenzamos con un tiro de esquina Era al inicio, Barreiro se discutió Uy, se puede venir el error, se puede venir el error No hermano ¿Falta? Bueno, yo no le di falta, pero si dice que falta, falta Se estaba yendo, se estaba yendo ahí El de River, ahí marcó la faltiña Yo no la veo Pero si él dice que fue falta ¿Quién soy yo para discutir? Ahí está Ya no le veo falta A ver, yo quiero que gane mi River de toda la vida Pero si no es falta, no es falta Fue en centro Hablen zen Ahí si era de que le hablaba al portero Pero bueno No pasó nada importante Pero tuvo que haberle hablado al portero ahí Porque Por poco se comete el error Uy, no sé No te creo Y si la ganchaba de chilena O de, no sé, de esa Voltereta cucarachesca que le estaba aventando Y ahora ha sido el primero de River Muy bien ahí, muy bien ahí La intención cuenta La cucarachesca cuenta La llena cucarachesca ahí Sí, no le pegó bien No le pegó bien Ya casi nos cantábamos el primero, perro Pero bueno Bien ahí Ahí está Vámonos Vámonos Asoma de nadie, perro Tenía dos ahí de River Y podiste haber culminado Con un buen centro Terminó cayendo las de gimnasia Pero bien ahí Bueno, ahí la cortó muy bien las de gimnasia Me gusta, me gusta River está dominando River está dominando esta cosa Venga, venga Está llegando Castillo De otro lado Si viene al centro Domínguez para Castillo Por otra buena Ahí va Domínguez Viene al centro Para el centro Uuuu Papá Me asustó No te voy a mentir Que me asustó El centro No sé si le hubiera quedado Al de gimnasia Número 30 Hubiera estado Letal eso Lo bueno que alcanzó a llegar El defensa mínimo O incomodarlo Pero si no Hubiera estado Peligrosillo Peligrosillo Que tiro Uy El morro Creo que es uruguayo Ese morro Tiene buen disparo Se acomodó bien Portero estaba mejor parado La verdad Por mucho Pero El disparo Hay que tener cuidado Con el tipo ese Hay que tener Cuidadito Uff Buena salida Buena salida Ok Gimnasia está Está sacando el poder Se había pensado Controlando el partido Bien River Y ahora ya siento Como que Gimnasia Ya se está sentando Bien en la cancha Ya le Ya le está costando A River salir un poco La verdad La verdad Padre yo Pensé que le había Mandado para adentro Bien ahí Defendiendo con todo Pero Estuvo peligrosillo Peligrosillo Puede haber caído El autogol Pero bien 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 Ahí cortó No si cortó bien Igual No es tanto show Pero si Vamos a caer primero Ya 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 No te puedo creer Para su cara No te puedo creer O sea Estaban tres changos De River Uno de Gimnasia Y es el que ganó El cabezazo No te No te creo Hermano No te creo Como no puedes ganarle Un cabezazo O sea Ve eso Ve eso Están ahí Tranquilo Pum Pim Están esperando Ve Tres Y la gana El defensa O sea No te creo Hermano No te creo Que mal lateral Que hizo golazo Para Eiro Me quedó para Fernando Uy Papá Que hijo Salió de la nada Ese disparo Un balón Que literalmente Ya se había perdido Y wow O sea El portero También se discutió Enormemente El tiro Bello Hermoso No voy a decir que no Pero el portero Se discutió Se discutió Uy Que jugada Uy Que paradón No puede ser No puede ser Uy Ojo Con gimnasia A ver Estuvo buena Ese morrillo Ese morrillo Uruguayo La tala Trae calidad El morro Trae calidad Este Dominguez Si no me equivoco Es el nombre Trae calidad Está Está haciendo Creo que Ha sido El más peligroso Del lado De gimnasia Creo Pero Bien 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 Me gusta Me está gustando El partido Está Sabroso Jota Que recio Corre Salazar No No Ay cabrón Fue fuera de lugar Hijo de la Pero Salazar Corre Una Van del Tipo La va a revisar Supongo Este chico La verdad Que Dominguez Cierra bien La pinza No sé Donde está El fuera de lugar Y parece Que sí 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 Está en buen lugar Por poco Pero sí O sea Dependiendo De cómo ponga La línea Así El morro Define bien Define bien Pero está adelantado Por un pelín Bueno Finalización De primer tiempo Un partido Muy sabroso Me está gustando La verdad Que lo estoy disfrutando Vámonos Por la segunda La segunda parte Vamos River Tienes que sacar El poder Papi El power Ya Ya basta Pero hay que Tenernos truchas Vamos 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 Es así Vámonos Que arranque La segunda mitad Vamos River Este es el momento Va El momento Ya chicos Arranca la segunda parte Venga Segundos 45 minutos Venga Ojo eh Anda muy bien Gimnasia La ganó La ganó muy bien Cabeció mal Creo que es el defensa De gimnasia Uff Creo que si hubiera ido a gol Lleva a buena velocidad Una al ángulo Y se la hubiera complicado Una banda Vamos 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 Tiene que caer el primero Carajo Bien 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 definido Bien cambiado El pase excelente Que belleza Que belleza El pase increíble Está en línea Perfecto Ah es la ley del ex al parecer Estoy escuchando Parecía que jugaba antes Hermoso pase No se volvió loco Misión panorámica Creo que se acaba de entrar ese Le acaba de entrar La definición Bien Peinadita El segundo poste Vamos 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 Así tenía que ser Vamos Y se puede venir el otro Se puede venir el otro Creo que se adelantó el pase Se ha pasado Hizo una buena Mastantuano Pero ahí le faltó Bueno parece que todos los de Todos los de gimnasia Tienen problemas en el hombro Del otro lado el jugador Este el chico Y ahora Este también ahí Lastimado A ver A ver Siento como que se le recargó Poquito en el hombro No es como que se le haya hecho Así tan de pedo Pero bueno Nada de nadie Estuvo cerca Esa bebé Por el descuido Y por poco Se pone peligroso Este asunto Uah Fuera del lugar Pero Tuvo peligrosa esa Hay que estar Entró con todo eso Si no se acaba de entrar Muy bien Muy bien ahí Por gimnasia Pero mejor por el portero Aunque era Fuera de lugar No mames No te creo No mames No te creo Lo dejó literalmente Solo Ni siquiera Le estorbó Poquito Y ya se veía Ya se veía Y la verdad Que gimnasia Estaba jugando mejor El gol Le estuvo Metió el gol Pero gimnasia Fue el que estuvo Dominando el partido Ve nomás O sea Literalmente Solo 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 La definición Perfecta No creo Está queriendo decir Que fue fuera del lugar Del otro jugador Que condiciona Funes Mori Pero no está ni cerca De la pelota No estorba Funes Mori En lo más mínimo No iba a llegar De todos modos Y iba en tras Yo no creo Que se revise Funes Mori No llega Ya no llegaba Ya no llegaba Como le hagan Ya no llegaba Cerca Cerca Carajo Ese Domínguez Trae Ese Domínguez Insisto Trae Si entraba Me iba Y apagaba La grabación Créeme Si entraba Apagaba La grabación No sé por dónde pasó En la vista De la cámara Se ve Muy muy cerca Pero no sé A ver Vamos a ver Aquí se va a ver Bien en este ángulo No no Muy bueno Muy bueno Si hubiera entrado Ese disparo Hubiera estado hermoso Bueno nos quedan Cuatro minutos Para poder Acabar con esto Ya estoy más preocupado Ya veo siendo Más peligroso A gimnasia Que a River Pero Esperemos que los cuatro minutos Nos den para poder Meter el gol Del triunfo Cuatro minutos Suenan poco Pero a veces En el fútbol Son como Quince minutos más Lo bueno que le pegó Para su casa Pero ese Domínguez Es el jugador Para mí el jugador Del partido Domínguez No le No le No le sabe Si disparó Pero creo que en gimnasia Es el que más Más movidito Lo vi El movidito Que lo vi Así que Se ve que es un buen Buen jugador No sé si ya juega Con la selección de Uruguay Pero seguramente En cualquier momento Va a estar Ahí En las filas Que bueno que alcanzó Va a levantarse No sé si fue Funes Mori Pero estuvió Nada Terminó el partido Se nos estaba viniendo La noche al final Chicos Bueno fue un buen partido 1-1-1 Decente la verdad Creo que gimnasia Jugó muy bien Jugó muy demasiado bien Comparten puntos Y bueno Nada chicos Si gustó este video Si te gusta el canal Regalame un like Dejame un comentario Tiene la campanita Sígueme en Instagram Links en la parte de abajo Y nos vemos en el próximo Partiriño Chao Vamos a ver Vamos a ver